Hola, un saludo bien bonito para todos los amigos y todos los seguidores de Jason Jiménez y de la revista Bea. Un abrazo para todos, aquí estamos con mi nuevo lanzamiento. Escúchame bien, si te quieres ir, que te vaya muy bien, pues ya no, mi amor, y me paro en la raya, no voy a seguir humillando mi alma, si algún día te dije que sin ti moría, pues ya no, mi amor. Toda la gente de Revista Bea, Jason Jiménez, con el corazón. Bueno, ya no, mi amor, es la canción que estamos promocionando para este 2016, una canción que ha permitido que Jason Jiménez ingrese a otro tipo de público. Vengo de una gira nacional en la cual ya estuve en todos los departamentos del país, desde Ecuador hasta la Costa Pacífica, donde ha sido muy bien recibida. Su lanzamiento fue el 15 de febrero por todas las radios comerciales del país y el video apenas tiene cuatro semanitas en YouTube. Lo pueden buscar como Jason Jiménez, ya no, mi amor, 2016. Bueno, yo soy de Manzanares, Caldas, y realmente tengo muchas raíces paisas. En mi tierra se escucha 100% música popular. Me siento orgulloso, tengo 24 años de edad, llevo 8 años haciendo este tipo de género, y me siento muy feliz de que mi música está dentro de las tres artistas más sonados de todo el país, dentro del género popular, hago música con el corazón y hago música popular porque me gusta y me siento bien así. Bueno, en este último álbum, Bendecido, que contiene 24 canciones, podemos también tener la oportunidad de escuchar canciones que acabo de grabar con Darío Gómez, acabo de grabar con Luis Alberto Posada, también tengo un tema muy lindo que le escribí a Los Caballos, que soy muy amante de Los Caballos, y por supuesto, mi nuevo éxito, Ya no mi amor, y todos mis éxitos anteriores, como Que ya soy, Porque la envidia, Vuelve y me pasa, canciones que han sido muy sonados, con más de 15 y 20 millones de reproducciones en todo el país. Hola amigos, yo soy Jason Jiménez y voy a asimilar el reto Un Minuto con Bea. ¿Mi comida favorita? La comida más. ¿Cuál es tu inspiración a la hora de componer la vida? Escribo a todo lo que pasa, día tras día. ¿Cuál es tu película favorita? Buscando a Nemo, me fascina. ¿Qué es lo que más disfrutas? Hacer en tu tiempo libre, escribir, escribir y comer bien. Un buen restaurante, es muy rico el pleno. Tres claves para alcanzar el éxito, es la paciencia, la perseverancia y la humildad, básicas. Mi palabra favorita es, hágale duro. Hágale duro es como mi frase favorita. ¿Cuál es tu lugar favorito en el mundo? Venecia, Italia, donde pasé mi cumpleaños el año pasado. Quedando en su ocupación por la música a los 7 años. Invito a todos los amigos de la revista Bea para que me sigan como arroba jason-jiménez, arroba jason-jiménez en Instagram, en Facebook, en Twitter y en la página oficial www.jasonjiménez.com Muchísimas gracias a toda la familia de la revista Bea. Yo soy Jason Jiménez, con el corazón, los invito para que no se pierdan mi más reciente lanzamiento. Ya no mi amor, que ya sabes tú, lo puedes disfrutar. Saludito a todos mis seguidores, a toda la gente de las redes sociales. Dios le bendiga. No voy a seguir un villano.